Hoy parto de mi barrio donde viví mi vida es un amor ardiente que nunca olvidaré me voy con tanta pena tan lejos de tu lado qué triste que me siento al tener que partir Morocha de mi vida, pedazo de mi alma yo ya no encuentro calma si tú no estás allí me voy a encontrar solo, me voy a sentir triste los besos que me diste jamás se irán de mí Escríbeme te ruego que estoy tan abatido aquí con tus recuerdos yo ya no puedo más por eso es que te pido en esta carta triste quisiera que me quieras como te quiero a ti todas las tardecitas parece que te veo pasar por esas calles que llevo al almacén con tu carita de ángel que llevo en mi presente mi corazón latente no te olvida jamás Morocha de mi vida, pedazo de mi alma yo ya no encuentro calma si tú no estás allí me voy a encontrar solo, me voy a sentir triste los besos que me diste jamás se irán de mí me voy a encontrar solo, me voy a sentir y triste los besos que me diste jamás se irán de mí me voy a sentir y triste